¡Hey que tranza perros! Aquí fue Daniel Boyka para un nuevo video. Si te gusta el contenido no olvides suscribirte, dejar tu like, activar la campanita, todas esas chingaderas del diablo. Los que quieran hacer ahí aportaciones monetarias al canal, ahí está el botón de gracias. Bueno, ahí creo que hay unas opciones de super chat, super thanks. Ahí en el chat. Total. Y pues bueno, el día de hoy vamos a desmentir nuevamente al señor Aventuras al Extremo. Así es, dándole aquí su podadita a ese señor porque es de los... Hasta eso no te lo niego, tiene fuerza de voluntad el señor y no se rinde por más que le hago bullying. Y pues bueno, vamos a seguir aquí desmintiéndolo hasta que se canse. Yo no sé qué tan orgulloso o qué tanto ego tenga el señor, pero quiera este señor o no, desde que yo le comento los videos ha dejado de hacer ciertas cosas. ¿Quién sabe por qué ya no ha hecho videos de los duendes? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe por qué ya no ha hecho eso? Soy totalmente ignorante de por qué habrá dejado de hacer esos videos. Pero bueno, el día de hoy vamos a ver ahí una serie que tiene que es la cabaña del terror. Que sí la había visto por ahí, pero como su serie más ridícula era la de los duendes, pues yo desmentía eso principalmente. Entonces vamos a ver qué es lo que ha hecho últimamente el señor Aventuras al Extremo. Ah, y una cosa antes de empezar, quiero aclararle a los fans de este güey, que quiero que entiendan un concepto, un concepto. El concepto de mentir y estafar, ¿ok? No me importa qué tan bien les caiga el señor Vijón en la chingada, o las señoras que tan guapo creen que esté el güey. A fin de cuentas, el señor Aventuras al Extremo está mintiendo y está utilizando esas mentiras para sacar un provecho monetario. Esa es la definición y así es como se le conoce a estafar. Entonces, pues este señor estafa a la gente. Ya, o sea, eso no es esta discusión. Eso es lo que está haciendo. Su opinión en los comentarios no va a cambiar el hecho de que está estafando, ¿ok? Y luego todavía vienen fans de él a decir de que no se compensa de que esté estafando a la gente porque ayuda a gente a cruzar la frontera. Lo cual es una actividad ilegal. Sí, muy chido que ayude a apagar gente a la frontera. Yo tengo muchos familiares que pasaron la frontera, ¿ok? Pero no deja de ser una actividad ilegal. Entonces, querer defender a un mentiroso estafador y tu argumento es de que hace actividades ilegales como que no es una buena defensa. O sea, no la armarían de abogados, mi gente. Entonces, bueno, ya. Quiero que entiendan ese concepto, ya. Ustedes están grandecitos, ya. Cámbiense el pañal, hagan lo que quieran. Limpiense las lágrimas y acepten la realidad. Y, pues, bueno, comenzamos con el señor Aventuras al Extremo. Hay un vientecito allá arriba. Hay un vientecito arriba. ¡Uf! Ok, que hay un vientecito allá arriba. Y luego pone un efecto de sonido de viento que a mí se me hace de lo más innecesario. Porque así empiezan, ¿no? Así empiezan. Ah, primero pongo un efectito de aire y la chingada. Y luego ya pongo efectos de todo. Que es lo que se le llama a las psicofonías sobrepuestas o psicofonías editadas. Lo que conocemos aquí en el ámbito del fake. Entonces, pues, sí, así empiezan, ¿verdad? Bueno, este señor ya lo hizo a la vez pasada, que lo desmentí. Pero, pues, al parecer sigue con lo mismo. Vamos a ver con qué otras anda. Aquí se acuerda hasta lo de... Hasta lo de... Otra vez exactamente el mismo sonido de viento. O sea, confirmamos que es algo editado. O sea... Viento. Sonido de viento en YouTube. Descargo. Pongo ahí en el Sony Vegas, en el Premiere. Cualquier programa de edición que uses. Aquí, bueno, es que también aquí un poco de incongruencia. Dice que hay viento. Que, de nuevo, este... El efecto de sonido de viento es innecesario. Pero tampoco yo no veo nada. Porque hay muchísimos arbustos alrededor de él. Y no se ve que se esté moviendo absolutamente ninguno. O sea... Si hubiera viento, se estaría moviendo al menos uno. Pero no se mueve nada, güey. Entonces, como que... ¿Qué necesidad sobre mentir de que hay viento? O sea, ¿qué necesidad tienes tú de que haya viento? O sea, simplemente puedes no mencionarlo y ya. O sea, no meterte en pedos. Pero pues no sé por qué tienen que mentir sobre cosas tan básicas. Esta pileta, lo que aquí sucedió... Rodaron piedras. Rodaron piedras. ¿Está diciendo que lo que sucedió ahí fue que rodaron piedras? O... Está diciendo que rodaron piedras en este momento. Porque no se escuchó absolutamente nada. Y de nuevo, para estos señores de generación pasada... Este... Te digo, tiene mucha desventaja con la tecnología. Este... Y de nuevo, este señor, por ejemplo... Tiene un micrófono muy bueno. Tiene un micrófono muy perro. Para mala suerte de él, yo también tengo audífonos perros. O sea, que todo lo que capta ese micrófono... Yo lo estoy escuchando con claridad. Puedo escuchar así el paso de las hormigas. A ese nivel. Bueno, no tanto, ¿verdad? Pero o sea, escucho... Se escucha todo. Y si hubieran rodado piedras, o sea... Se hubiera escuchado sin problemas. Entonces, pues... No sé, no sé. Digo, o sea... De nuevo, mintiendo sobre cosas innecesarias. O sea, mintiendo sobre el viento. Mintiendo sobre que rodaron piedras. O sea, ¿por qué? Están como cinco veces que me pongo llenito. Ahí está, ahí está. No, 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 no. Tengo que grabar eso. Ok, ahí está. De nuevo, este... Las psicofonías sobrepuestas, aunque... No, 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 no. No sé, la neta, ¿a quién quiere engañar? Porque eso que se escuchó, obviamente, fueron de estos pinches pedacitos de tubo que de niño te ponías en la lengua. Para que sonara así como que... A ver, déjame ver si los encuentro. O sea, ¿en qué también suena mucho? Suena como un pinche squeaky toy. Suena como cualquier pinche squeaky toy. Ahí está, ahí está, ahí está. Suena como un squeaky toy. Este, pues, se nota descaradamente que está sobrepuesta a la psicofonía. No, 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 no. Lavar eso. No, no, no. Está moviendo esto. No, mira. Aparte que el señor está volteando... Miren. Si ponemos atención... El sonido se escucha... Sí, general. Se escucha general, se escucha directo al micrófono. De nuevo, porque está grabado en postproducción y editado y metido. Pero el señor se pone a voltear de este lado. O sea, no tiene sentido. O sea, direccionalmente hablando el audio, no tiene sentido que voltee para un lado cuando el sonido se escucha directo al micrófono. Joder, qué terrorífico. Un peluche que tu nieta puso ahí el fin de semana que fueron. Bueno, que obligaste a tu familia a ir a la pinche cabaña. Que tu sobrina lo dejó ahí. Vaya. Cuánto terror, cuánto terror, sí. Sin duda. Creo que ya no me van a quedar ganas de ver los videos del señor, porque son videos terroríficos. Aquí está la pequeña cruz. De un inocente niño. Que bajo este mequite. Murió ahorcado. Sí, bueno, ahí que tu abuelita te crea esas pinches historias pedorras, ¿verdad? Bro, what the fuck? What the fuck, bro? Es de día. Todavía es de días. Les digo, yo siempre digo, estos güeyes han de grabar las pinches ocho de la noche cuando apenas cae el sol y ahí está. Confirmación, evidencia videográfica de mi teoría. Así que, bueno. De nuevo, o sea, no habría problema que fueran a las ocho de la noche, que fuera en la tarde. Pero es que estos güeyes quieren hacerse los valientes de que, ay, sí, estoy aquí en la montaña. Estoy aquí en el cerro. Este, a altas horas de la noche. Y no es cierto, bebé. Son las ocho de la noche. Y aquí, en su cerro súper peligroso, te aseguro que está a unos, este, no sé, unos cinco miles de la civilización. Ahí está. De seguro ahí, a menos de tres millas, ahí está una convenience store donde compras tus modelo Time. Estoy seguro de que ahí está la civilización luego, luego. El llanto de un niño. A lo lejos. Pues se está escuchando más que tres kilos de verga. De nuevo. Este güey, tristemente para él, trae buenos micrófonos, yo traigo buenos audífonos. Si se hubiera escuchado un llanto, lo hubiera captado sin problemas y yo lo podría escuchar sin problemas. Pero de nuevo, este, mintiendo, mintiendo. Y las psicofonías hasta ahora, pues han sido, este, bueno, el efecto especial del viento, que así como que efecto de la Mátrico. Luego el pinche Squeaky Toy, este, que, bueno, esa es una pendejada enorme. Y sí, bueno, o sea, mintiendo sobre estas cosas, la chingada. O sea, les digo, esta gente se hace la muy orgullosa, pero siempre que yo les comento los errores, bien que los corrigen, porque bien que ven mis videos. ¿Qué fue lo último que le comenté a este señor? La psicofonía, es de que, ah, psicofonía, otra psicofonía, se escucha bien falso, se escucha bien falso. Y, quiera o no, no sé qué tan orgullosa es aquí el señor, pero quiera o no, le bajó bastante a las psicofonías. Oiga nomás esa perra mamada. Oiga nomás esa perra mamada. Oiga nomás esa perra mamada. Pinche psicofonía toda mal hecha, hecha con las pinches nalgas y todavía con estas pinches psicofonías pedorras, vienen los fans a querérmela hacer de pedo. Ay bueno, estaba viendo el video a ver, a ver si hay algo más aparte de sus pinches actuaciones mediocres, pero pues vean nomás pinches psicofonías horribles. Entonces, pues sí, ya fuga. A ver, entonces, concluyendo una caca, como siempre, aquí el señor Aventuras al Extremo. Y, aparte de lo que les dije a los fans al principio. A ver, amiguitos haters, fans de Aventuras al Extremo. Sean objetivos, quieren cabrones, o sea, yo no estoy, a mí no me importa. No me importa si el señor Aventuras al Extremo después de hacer sus videos o los fines de semana, ahí haga actividades caritativas, ¿ok? No me importa. Aquí lo que me importa es que está haciendo, tiene este canal en el cual se dedica a estafar y a mentirle a la gente. Y eso no es esta discusión, eso es lo que está haciendo, ¿ok? Entonces, y tampoco yo estoy atacando a su persona, ¿ok? Entonces, tampoco se pongan de pinches delicados. Aquí yo estoy juzgando el trabajo que él mismo publica. Es algo, YouTube es un lugar público, público y se la pelan y yo tengo derecho de libre expresión y se la pelan, ¿ok? Entonces, no estoy juzgando a su persona, estoy juzgando a su trabajo, que es un trabajo, pues, mal, muy mal, ¿ok? Y no me importa cuántas personas ayude a pasar a la frontera, que no sé qué, lo que está haciendo aquí está mal. Y, pues, bueno, mi gente, aquí quedó el video del día de hoy. Ahí si les gustó, no olviden suscribirse, dejar su like, activar la campanita. Y ahí los que quieran apoyar monetariamente, pues, ahí está el botón de gracias. Y, pues, bueno, mi gente, nos estaremos viendo en la próxima. Sale cámara. Χ화�ájará. �� panelista del córrer solidario el botón de la frontera. 3